¡Misión abuelo! Apúrele parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina Yo tengo 70 años y mi mayor desvelo Es 3X al fin, es pa' llevarle al abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelao más cuca de toda la gallada De todos los nietos yo soy el más anciano Pero con el abuelo la paso muy bacano Yo soy el más sardino de toda la manada Pero conmigo el hombre no se pulse por nada ¡Ah! Mi abuelo ¡Mi abuelo! Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y combinarse el pelo Mi abuelo de 100 años no se pulse por nada Es el pelao más cuca de toda la gallada El abuelo mantiene huecos radiactivos Y una cartera llena de anticonceptivos Que viva las mujeres y la velocidad Que viva la parranda y la promiscuidad A puré viejo loco sírvanme la porción Si no me fumo el otro se me baja la presión Vayan por las muchachas prendan la motoneta Y díganle a John Reddy que me manden la chaqueta ¡Ah! Mi abuelo ¡Ay! Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y combinarse el pelo Mi abuelo de 100 años no se pulse por nada Es el pelao más cuca de toda la gallada El abuelo enamora a varias de un totazo A Vicky y a Yormar y las tienen embarazo Mañana viejo brother salimos en patines Y luego nos parlamos para que vamos al cine Yo me quiero pillar a Madonna viejo mal Nos pateamos a Dick Tracy y después a Superman El domingo nos vamos a rumbear a los capachos Y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y combinarse el pelo Mi abuelo de 100 años no se pulse por nada Es el pelao más cuca de toda la gallada Ay, ¿y acordás abuelo cuando comíamos y dejábamos? Claro parce, pero ahora ni comemos ni se dejan comer Ay, 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 ay Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y encominarse el pelo Mi abuelo de 100 años no se pulse por nada Es el pelao más cuca de toda la gallada Abuelo, ¿y cómo le conoce con las penadas? Ay, hijo, eso es como la farmacia del difunto Pacho Estas muchachas que ahora es la que no se queja por el churón Se muere de la infección Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y encominarse el pelo Mi abuelo de 100 años no se pulse por nada Es el pelao más cuca de toda la gallada Abuelo, ¿cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos Y entonces preparé la caña y nos bañamos acalorados Abuelo, ¿para dónde vas con ese montón de hierba? Lo que pasa, amigo, es que tengo una res amarrada para esta noche Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo